Bueno, yo soy Rafael Juan, por ahí algunos no me conocen, soy el director del corto, Jorge Arika hizo director de fotografía y también la producción, nosotros tenemos una empresa que se llama Kabum, que hacemos todo lo que es audiovisual y efectos especiales, que básicamente empezó el año pasado y con este corto es como que damos el puntapié inicial de lo que es la productora, lo usamos como un disparador de lo que es la productora. Mucha gente cuando publiqué me preguntan, ¿qué es un corto? O sea, ¿para qué uno hace un corto, un cortometraje? Un cortometraje se hace con muchas cosas para decir una idea, para transmitir un mensaje muchas veces, para probar cosas, probar cámaras, estilo, estética, diferentes cosas que a veces un largometraje no te permite hacerlo. Gracias por la luz que me está... No te permite eso y en un corto podés ir probando qué cosas funcionan, también vas probando un equipo, un equipo técnico, un equipo humano y eso es muy importante y eso se fue dando a lo largo de este proceso, porque la historia en sí la había escrito hace 10 años y quedó ahí almacenada y después la presentamos al FONDEC y bueno, salió adjudicado el proyecto, entonces dijimos, ok, vamos a empezar a probar todo esto que estamos queriendo hacer. Quiero obviamente aprovechar también para dar las gracias a la gente del FONDEC que nos dio una subvención para hacer este corto, a la gente de Chaco Rental también, que nos ayudó con todo lo que es la parte técnica, evidentemente a todo el equipo técnico y humano, los actores que participaron, que vinieron a los ensayos que fueron bastante coordinados con los horarios y todo eso y eso es muy importante, también la gente de los cines, de Cine y Tabú del Sol, que nos apoyó con la sala, la gente de Media Group con el tema del DSP que es transformar para que se pueda ver acá, la gente estupendo, que bueno, espero que les haya gustado lo que picaron antes, Ramírez Díaz Pada que nos apoyó con el tema para que el vinito, para que tomen bastante y así se les nubla la vista y no en todo tiempo, todo les parece lindo. Y este corto fue un desafío por varias cuestiones también técnicas que tiene, que bueno, también Jorge les puede comentar un poco de eso. Gracias, Rafi, muchas gracias por venir. Este es la culminación de muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, es una idea, como ya dijo Rafi, la que vivió hace un tiempo y cuando sale adjudicado, bueno, quisimos hacer de este corto la oportunidad para demostrar lo que nos gusta hacer, lo que podemos hacer, o lo que creemos que sabemos hacer, por ejemplo, ir mejorando, ir probando un montón de técnicas. Y bueno, es la primera vez que a mí me toca ser de director de fotografía de un cortometraje como este, y ya la primera vez me tiraron a Nuevo León a hacer un plano secuencia de 12 minutos con una cámara que me hizo una tonelada, que igual gracias a la gente de Chaco nos apretó la cámara. Pero igual, sorteamos todos los desafíos técnicos, todo el planteamiento lumínico, todo lo que viene en la parte de acto oral, es un gran sincronismo para la secuencia, la verdad que ojalá disfruten y les guste, y bueno, cualquier crítica también me viene. Así que disfruten. Gracias, Luis. Bueno, gracias otra vez. Antes de cerrar y dar la sala, obviamente también quiero agradecer a mi familia, a mi señora que me bancó durante todo este tiempo, porque mucha gente de acá sabe lo que es el ambiente audiovisual y que muchas veces hay horarios nocturnos y largas jornadas que uno está desconcentrado y desconectado. Y bueno, mis nenas también, una está acá. Nació en el medio cuando estábamos por rodar, nació él, entonces también apoyó a todo eso. Así que bueno, esperamos que... Se fue a la grabación. Se fue a la grabación, estuve ahí acompañándonos por un mes. Y bueno, casi fue extra, al final el editor la tuvo que sacar. Pero bueno, es parte de lo que es la familia. Cuando uno filma siempre de alguna manera está en familia y eso es importante y esperemos que eso se vea también. Vieron un pedacito ahí que se fue sin querer. Ahora vamos a apagar las luces. Por favor, si fuimos, vamos a apagar las luces y darle play. Y bueno, una cosa más. Si les gusta, el trabajo fue en equipo. Y si hay alumnos que les gusta, es Rafa. Muy bien.